Tres viales en los departamentos de Occidente, especialmente en Tibucá, en Lempira, en Ocotepeque. Hemos también aprobado presupuesto para los semilleros de fútbol de los niños. Tenemos también, hay que irnos ahorita en este proyecto de eliminar el matrimonio infantil, que es parte de acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras. Y también se aprobó la amnistía de todos aquellos que tenían deudas con el Estado, sobre todo en matrícula de vehículos e impuestos sobre ventas de 2016 para atrás, sobre las multas, recargos y otras cosas. Oscar Calona, vamos en orden. Oscar Calona, presidente. Muchas gracias. ¿Acerca de las tarjetas de crédito? Yo creo que hay que aprobarlas, y estamos trabajando muy mucho en eso, estamos dialogando con el sector financiero. No me gusta que el sector financiero haya tomado una actitud diciendo que eso significaría que 200 mil personas se quedarían sin tarjetas de crédito. Lo que deben contar ellos es lo siguiente, que la tasa pasiva, es decir, lo que ellos pagan por lo que se deposita es 8%, y ese pisto que los depositarios ponen ahí, al 8% ellos lo prestan al 69%, o sea que le ganan 61 puntos. Con eso se dan el lujo hasta perder pisto con algunos pequeños poseedores de tarjetas de crédito. No es necesario subirle tanto dinero a la gente para que ellos se financien y no inviertan en otra cosa que no sea tarjeta de crédito y venta de carros. Tiene que ser una banca más proactiva en el desarrollo del país. Pero que va a pasar eso, va a pasar, más temprano que tarde. Yo la veo clarita. El Congreso, el legislador, ya reformó la ley orgánica de la universidad. Revisen, hagan memoria. Ahí se dijo que se le daba un periodo de dos años para que los estudiantes, y digo los estudiantes, no hablo de una sola facción de estudiantes, todos los estudiantes, fuesen a un proceso para elegir los representantes estudiantiles ante la Junta Directiva. Pero la ley dice también, previendo el boicot de las elecciones, que si las elecciones no se daban en dos años, podía la Junta Directiva nombrar a esos representantes estudiantiles. ¿Para qué? Para que no se bloquee la elección del nuevo rector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!